Hola amigos de YouTube, soy Sergio Jorquera y desde el canal de Ingenier vamos hoy día a tratar un tema que no muchos están dominando y tienen ciertas dudillas que se van presentando cada vez que se escucha hablar del diferencial, así que vamos a aclarar ciertas preguntas que muchos amigos tienen y ojalá puedan quedar todas claras el día de hoy, así que vamos a hablar del diferencial yo debí ser doctor, eléctrico el diferencial eléctrico el diferencial es un dispositivo electromecánico que actúa de la siguiente forma lo vamos a explicar en palabras simples para que todos mis amigos sepan cómo funciona, de qué nos protege y por qué está ahí en esos tableros eléctricos cada vez que los destapan y ven un aparato llamado diferencial el diferencial está compuesto de dos entradas que corresponde a una letra L, que significa línea, normalmente va a la fase por ese borne y la N, neutro que son entradas y a la salida también aparece la L y la N que va a la salida del circuito entonces en la letra L por lo general ingresa el cable llamado fase lo vamos a representar mejor con un color rojo que normalmente la fase en Chile es de color rojo puede ser rojo, negro, azul y el neutro lo vamos a representar con el color negro entra también al diferencial por la letra N y en la salida se distribuye en los siguientes circuitos que pueden estar en nuestro tablero eléctrico iluminación fuerza diferentes circuitos entonces la fase en la salida se distribuye a cada uno de estos circuitos eléctricos que se distribuyen luego hacia la casa el edificio el hogar la casa el perro etc y el neutro pasa a un cableado general hacia la casa esto pasa aquí en Chile en otros países hay disyuntores bipolares que también ingresa el neutro y la fase en cada uno de estos automáticos o disyuntores termoeléctricos que están muy bien diferenciados en los tableros esto puede ser iluminación esto puede ser la iluminación de la cocina la iluminación del comedor los enchufes para distintas funciones el diferencial por su parte trabaja directamente con un cable que también tiene que estar en toda instalación llamado tierra la tierra viene del exterior normalmente en un cuadrado que está fuera de la casa clavada en la tierra directamente y ese es el cable que entra directamente a nuestra casa representado por un cable de color verde normalmente el diferencial cuando trabaja de forma normal está protegiéndonos de cualquier contacto directo o indirecto que nosotros tengamos ya sea con la fase o entre fase y neutro y bueno al haber un contacto entre fase y neutro va a caer cualquiera de estos disyuntores dependiendo de cual circuito fue afectado con este puente expliquémoslo de mejor manera supongamos que viene Juanito mi sobrino y ve aquí un cable que está pelado este cable no tiene no tiene recubrimiento al cobre entonces viene Juanito y se le ocurre tocar este cable al tocar el cable la energía va a fluir por el cuerpo de Juanito y se va a ir la energía a tierra por lo tanto va a haber un circuito eléctrico que va a circular hacia tierra el diferencial por su parte está midiendo todo el tiempo cual es la energía que entra y la energía que entra al circuito por el neutro tiene que venir la misma cantidad de energía de vuelta esta entra y esta sale y eso es lo que está midiendo el diferencial todo el tiempo por lo tanto Juanito cuando toque este cable cierta parte de la energía se va a ir hacia la tierra por lo tanto toda la energía que ingresó hay una parte que se va a ir a tierra y ya no van a ser estos cuatro puntitos que van a salir acá sino que van a ser dos y el diferencial al detectar esta fuga de energía él dice por alguna parte se escapó la energía no sabe si fue una persona la que lo tocó o es una mala conexión de la lavadora por ejemplo que al estar enchufada un cable a la fase y un cable al neutro una mala conexión en la tierra del dispositivo puede que se está yendo a tierra también y lo que normalmente ocurre en este caso es que cuando uno toca la lavadora siente una vibración algo divertida y eso es lo que detecta el diferencial hace una diferencia entre la energía que entra por el cableado de la fase y la energía que viene de vuelta por el neutro por lo tanto al haber una pérdida de energía en cualquiera de estas situaciones el diferencial la detecta y ¡clac! corta la energía y desactiva el circuito general de toda la vivienda a la cual él está conectado esta es la forma más sencilla de poder entender cómo es que funciona un diferencial y por qué es importante que esté dentro de nuestros tableros eléctricos de nuestras casas si no tienes este dispositivo hay un pequeño riesgo inminente de que Juanito toque este cablecito y no haya nada que corte la energía y ahí es donde las personas quedan electrocutadas precaución con el cableado y ojo más precaución de que este dispositivo esté operando correctamente en nuestras casas ¿cómo lo podemos averiguar? en la parte superior hay un botón en cada diferencial que tiene la inscripción test si ustedes presionan este botón el disyuntor clac cae de forma inmediata eso da una cierta señal que el interruptor diferencial está operando de forma correcta acá tengo un pequeño una pequeña muestra de cómo es físicamente este interruptor diferencial ahí está activado entrada de la fase entrada del neutro salida de la fase salida del neutro y acá tenemos el botón de test que incluso dice testear mensualmente entonces ustedes van todos los meses al tablero eléctrico lo abren se ponen sus guantecillos de protección para la electricidad obviamente y le dan test a este botón y automáticamente este interruptor debiera caer de forma inmediata si no lo hace hay un pequeño daño en el dispositivo y hay que cambiarlo de forma inmediata si lo hace va a cortar la energía de la casa del hogar usted avisa la casa voy a cortar la luz un segundo para probar que el diferencial está operando correctamente y la vuelve a dar y todo vuelve a la normalidad así que amigos es muy importante que estos dispositivos estén funcionando de forma correcta en nuestros hogares para proteger a Juanito o a la señora que lava y ocupa la lavadora y la toca esa lavadora o el esposo también porque no si estas cosas ya trabajan de forma autónoma cosecharle la ropa ponerle el botón y se pueden alabarla ya no tienen ninguna ciencia para que no me traten de machista no amigos ojo con estos dispositivos que es muy serio cuando no están trabajando de forma correcta y tienen un accidente que lamentar luego para eso estamos nosotros subo amigos de Ingenier cualquier duda consulta sugerencia reclamo anótala en el cuadro correspondiente para que te puedas expresar con nosotros si tienes alguna duda algún algún problema eléctrico que no puedas solucionar llámanos escríbenos están todas las líneas disponibles para que tú puedas contactarte con nosotros tu amigo Sergio para que puedas tú comprender y poner en práctica lo que aprendes al día a día así que amigos un saludo suscríbete comparte para que tus amigos también se enteren de cómo es que tienen que estar funcionando correctamente las instalaciones de su casa un abrazo un saludo así que felices chao amigo un saludo ¡Gracias!